Yo, yo Abro putas, cierro tratos, se ejecutan tantos gatos Van de gutas, son lovatos que debutan en contratos No hay espuma, estás mareado en la puna del pareado Muerte al chuta y a los fachos, narrow rap si juntan datos Las dudas de la suerte porque yo tengo los dados Buscamos el pan caliente y el pollo está cocinado Aliado de mi gente, no de algún tarado Que no puso los dientes y no te puso tirados Rap del parque, los Andes Flags Bach en el Andes Superstar, tiene grande Superstar A lo grande tu inconsciente, lo marca y mato Al flanco de un sarpe tiro, nave, tu baile giro y miro la nave Desde de cotillón, da comisión al estandarte Es parte de arte de cajón que no supo salir al parque Notar que no es tarde, soy rap o borrar machas de sangre Donde la mentira arde, la gira no calmen Tequila y sal del local no me salven Desfila el rap en los Andes compadre Quiero despertarme con un fino en el destino Que me aguarde, varios guardias se guardan como cobardes en sus nidos No apagar la luz que luzco en los oídos No me olvido lo que busco, justo lo que te convido Suena brusco pero cruzo lejos de lo permitido Sin motivo abduzco vivo, si seduzco los sentidos más nocivos Rap del parque, los Andes flash Back en el under superstar, que en el andes superstar A lo grande, tu inconsciente, lo marque, mato Al flanco de un sarpe tiro, nave, tu baile giro y miro la nave Me camuflo como randar para clavar bandas Corta pernos para el candado abajo, ¿quién anda? Guarda tu espada, existe el bardo, no el barba Miro que escarba, grafitero, cotillón, quemando yarda Lo siento, en tales movimientos, fractal el centro Luna ciega va por mares, su bastón el viento Su bastón tiempo, migajas en mi gasto en esto Cada verde el intento, hará beba mi templo Entretengo entre tempos, en pos de matar ejemplos Vendos de los cupos, no retengo Vengo rudos, lamento, vengo sin escudo Y me mantengo al cubo, mi talento Rengo por pisar, tengo no intentos Amigo de lo crudo, vuelvo Nunca dudo, solo acierto, quien no es crudo Tome asiento, no hay futuro para incierto Sin pan duro, para cuerpos, mejor mudo Mundo muerto, como me dijo un amigo No regale perla al cerdo Muy tranquilos Muy tranquilos Gracias por ver el video